Y si un amor se va Ok, y lo cantamos bien fuerte, bien fuerte, ¿cómo dice? Fuerte Si se marchó sin un adiós No se escucha y no se escucha Fuerte, ¿cómo dice? Si se marchó sin un adiós ¿A dónde? Para ahí, para afuera, para la calle Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos y museros El aguacal de ese lugar solo sabe mi sufrimiento ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! El aguacal de ese lugar solo sabe mi sufrimiento Y la mano para arriba, más arriba Yo aquí llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece António Casillas ¡Oye, más TV Digital! ¡Y con las chelitas arriba! ¡Y qué viene Chonacito! ¡Oye! ¡Y con las chelas arriba todo el mundo! ¡Vamos a brindar! ¡Más TV Digital! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Chonacito carretero ¡Llévame! ¡Llévame! ¡A la puerta! Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida ¡Hey, hey, hey! ¡Más TV Digital! ¡A bailar y a gozar! ¡Con el cuantelto continitán! Ven mi Cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi Cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Mi linda gente Yaco Abanda Está brindando Yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres solteras? Las mujeres que chupan con su plata ¿Dónde, dónde, dónde? A todo el mundo ¡Soltando! 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 ¡No sin parar! ¡Vamos a cantarlo bien fuerte, ¿ok? Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Ahora use fuerte Cervecita, licor amargo Eres culpable Eres culpable A dónde voy Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Tú no me dejas A dónde voy Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Y todo el mundo Lo baila y lo goza Como el cuarteto Con el material Baila Goza Baila Goza Y todo el mundo Saltando ¡Soltando! 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 Saltando sin parar ¡Ay! Amorcito Ven a mi lado Que te quiero Y debes saber He soñado yo como un niño Vas a ser mamá Amorcito Ven a mi lado Que te quiero Y debes saber He soñado yo como un niño Vas a ser mamá Esa noche ¡Ay! ¡Ay! Te necesito más Porque dentro de ti Crees el fruto de amor Que me dirá papá Te necesito más Porque dentro de ti Crees el fruto de amor Que me dirá papá Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Oh! Es el jugador Repetido Cotineta De Alberto Para ti Baja de digital ¡Qué linda gente! ¡De Gapauta! ¡Genial! ¡Y una voy a la saldera! Más TV digital ¡Ay, ay, ay! ¡Aca me lleve los saludos de la chica, por favor! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Jubil sabor! ¡Así! Esos dos ojitos Me han embelezado Tu dulce mirada Mamá me tiene y no ¡Y cómo dice! Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor ¡Ajá! ¡Y los saludos! Se vienen, están al tanto Lo están anotando Lo están anotando Toda la noche Toditita la noche ¡A bailar! Ahí te dan un papelito ahí Bueno, los saludos Toditita la noche Con tu carpeta Con mi ventana ¡Toma la vez! Por esos dos ojitos Me han embelezado Tu dulce mirada Mamá me tiene y no Tizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Que siga la cumbia Para bailar Comienza 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 Y ahora, dímelo, dímelo Para la linda gente de Yacuabamba Llegó Yersa, Quispe, papá Le quiero presentar, díselo Tocamos un poquito la percusión Ok, le quiero presentar Al más veterano del Cuarteto Continental Más experimentado, ¿eh? Con más de 20 años En el Cuarteto Continental En la guitarra El señor Gerson Quispe, papá Suena, Gerson Desde Chinchacuna de campeones Con más de 20 años en el Cuarteto Continental Gerson Quispe Sin veros Ya lo que sí Con mucho cariño La experiencia Suena, suena Rompe, señorita Rompe Ahí Y empezamos con el show Le bajamos A la percusión Oye, Gerson Yo quiero ver esa guitarra Díselo, díselo A ver En la espalda, maestro ¿Qué cosa? No te lo creo Porque la experiencia, Amanda La guitarra en la espalda Suena Gerson Quispe Suena Suena Y eso no es todo Bajamos a la percusión Porque viene El premio Che El premio Gordo de la noche ¿Qué cosa? Gerson Quispe Quiero ver esa guitarra ¿En dónde? ¿En dónde? En los dientes ¿Qué cosa? En los dientes, maestro Me muero Como usted lo sabe hacer Me muero ¡Vaiga! 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 Y donde están las formas Para Gerson Quispe Desde Chichac Uno de campeones Veinte años Más de veinte años Con el cuarteto continental Suena Y es el cuarteto continental Y Alberto Maraví Y miramos al dronico Todos con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba ¡Vaiga! ¡Gente de Yacuabamba! Hoy saliendo para Angelica Y para Maira Y para Jimmy Y la gente del Enrico Busillo Buena Angelica Y Jimmy Con cariño ¡Vaiga! 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 Que siga la cumbia Para bailar Con esa Que siga la cumbia Para bailar Con esa Con esa mi amor ¡Vaiga! 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 Para él! ¡Vaiga! 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 Chelita, bien heladita, vamos a recordar y a bailar con el cuarteto continental el día de hoy. Adiósamos y disfrutamos hasta muy tarde con el show musical espectacular. ¿Dónde está la gente de Yacuabamba? Con las manos arriba, las manos arriba, alegría. La contraseña. Ay, Angélica, Guimayra, buena Jimmy, que te rico, brujillo. Y lloro por quererte. ¿Por qué? Por amarte. Por amarte. La contraseña. 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 La contraseña.